¿Cuál es su testimonio de lo que ha pasado en el reciente caso de José Daniel Ferrer García? Mi testimonio es que la dictadura siempre miente. Esto es una gran falsa, una gran mentira. Mi testimonio es que esta es una de las mentiras del gobierno catrocomunista que siempre ha inventado para desacreditar personas como José Daniel Ferrer García. Para mí, mi testimonio acerca de José Daniel es que todo lo que han inventado, todo es falso. Todo es montado para tener al pueblo confundido. ¿Cómo ha sido su relación con Ferrer? José Daniel Ferrer, gran amigo, un gran hombre, una gran persona, un gran padre, muy bueno. La relación de José Daniel Ferrer García y yo ha sido muy buena durante 20 años que nosotros nos conocemos dentro de la organización opositora, buen hermano, buen amigo, buen patriota. Bueno, mi relación con Ferrer ha sido muy buena, ya que él es un buen líder, un buen amigo. Me ha enseñado a mí y a muchos cubanos a pensar de otra manera. ¿Por qué en realidad el régimen ha encarcelado a Ferrer? La realidad es que José Daniel es un hombre brillante. José Daniel puede ser el nuevo presidente de Cuba. Desde los años que yo empecé en Unpacu, el agente Dairon me dijo estas palabras, que ellos no querían a José Daniel, porque José Daniel es un hombre muy brillante, es un hombre que podía, es un hombre de pueblo, que podía ser el presidente de Cuba. Bueno, el régimen ha encarcelado a Ferrer porque ve en Ferrer que es la piedra en el zapato, es un hombre incansable que no para de luchar por el pueblo de Cuba. Bueno, a él para mí lo han encarcelado ya que él tiene una gran capacidad de la cual yo pienso que pueda ser, o sea, tiene mucha capacidad para ser nuestro presidente, nuestro gobernante, ya que con él viviríamos una vida de otra forma, con libertad de presión, con libertad de muchas cosas que en este régimen no podemos hacer. ¿Cuáles son las razones por las que usted es miembro de Unpacu? Las razones porque quiero que en Cuba se respete al pueblo, que exista libertad y que existan derechos humanos. Bueno, yo soy miembro de Unpacu ya que quiero la libertad para nuestro pueblo, para todos los niños. La razón por la que yo perteneco a la Unión Patriótica de Cuba es porque en la Unión Patriótica de Cuba veo una organización que lucha insensiblemente por la democracia, la libertad del pueblo de Cuba, para que Cuba sea una Cuba libre y próspera en un futuro. ¡Gracias!